¡Dobla, mamá! ¡Dobla! ¡Un bicho paroco! ¡Qué espectáculo cagado! Fíjate de eso. Las mujeres son unas cuireras. Son muy cuireras de amasaje y por eso no creen en el amor. El amor no existe. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el día de San Valentín, Gilito? El amor es un término creado para satisfacer una necesidad. Al que los capitalistas le dedican un día al año, que es el día de los amores, a los va a ser chavos. Y los pendejos que caen. Para comprar tarjetas, para comprar esto. Amor, ¿de qué? Tú llamas a la tipa, ¿dónde voy a tu casa o tú vienes a la mía? Ya. Te ahogas tiempo y dinero. Si no va a chingar contigo, nunca va a chingar. No creas que porque tú la llevas y le dices que el cielo es lindo y le pagas tragos, eso es lo que estás guiriando. Esas son las seteadoras. Es así. La mujer que va a estar contigo está ahí ya. No está comiendo mierda, ¿no es así? Muestra el interés rápido y rápido, ya, seguida. Tú vienes con el brinco. No, yo no soy de esas. A mí las que me interesan son putas. Si tú no eres puta, no puedes estar conmigo. Tú le dices que coja en familia eso. Ya está. Ah, este tipo está, cabrón. No me olvides. Yo soy así, loco. Pero ahogas tu tiempo. No pierdas el tiempo de enamorarte una cabrón a la que te coja el pendejo. ¿Y qué es lo que hay entre la mujer y el hombre? Chocho y bicho. Claro. Como la hermana de la novia mía. Una vez me llama insultándome. Ah, ¿tú no le vas a dar chavo a mi hermana para los hijos? Y yo le digo, pero es que esos hijos no son mis hijos. ¿Qué yo tengo que darle chavo a cuenta aquí? Ah, la chocha no es gratis. Yo le digo, y el bicho tampoco. El bicho tampoco. O tú vas a Keimal y los coges de allí de la gondola. O tú es el que dice gratis. O una cosa así. El bicho no es gratis tampoco. El bicho vale. 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 Porque por eso es que tú buscas al hombre. Cásate con uno que no tenga bichos. Cásate con un hombre sin bichos, eh. Cásate. No. No. Porque ese es el ancla para que tú las preñes y joderte. ¿No? Así. Aconsejalo, Gilito. Aconsejalo. No. Dile que tú no preñas. Y si puedes, atrofíate tú mismo las bolas para que cuando te venga no preñes a nadie. Y ahí las jodes bien jodidas. Mira, Carlos, el que trabaja conmigo de seguridad, tiene un pana. Oye, esto está pendejado. Oye, esto está cabrón. Tiene un pana que la mujer le dijo, estoy en cinta. Y él le dijo, coño, mami, qué bueno. Y le dio un beso. Pa, pa, pa. Invítate a toda la familia tuya para darle el anuncio. Vamos a comer todo parciperle. Pues está bien, ha hecho así toda la familia. Una mesa cabrón, imagínate, gratis parciperle. Todo el mundo se apunta. Una fila cabrona, pero cabrón. Allí todos sentados. Tipo, pa, pim, pim, pim. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre está ahí. Yo creo que ustedes saben quién yo soy. Ella es mi esposa. Yo me reúno aquí para informarle que mi esposa está en cinta. Y todo el mundo, eh, qué bueno, eh. Y yo, sí, pero quiero saber de quién carajo ser el hijo de la gran puta hijo que va a tener esta. Porque yo estoy operado hace ocho años. Aquí están los papeles y yo no preño. Y tú, vete pa'l carajo. Y la comida la pagan todos ustedes. Y se monta y se fue pa'l carajo. ¡Cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Cabrón! ¡Escupiendo el pan con ellos! ¡Escúpenos! 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 ¡Que no los cobran! ¡Cabrón! Yo dije, Carlos, yo quiero conocer ese cabrón. Yo quiero saber quién es ese hijo de puta. Es un productor, cabrón. Es un productor de eventos de aquí. Que eso se acabó el horario. ¡Escúpenos!